El reducido financiero y de costo que se está terminando ya y empezaría a partir del siguiente periodo escolar. Que no se pague absolutamente ningún estado. ¿Todas las escuelas? Todas las escuelas públicas. ¿Y a los federales? Federales. ¿O sea federales y estatales? Sí. Todas las de educación básica. Prescolar, primaria y secundaria. ¿Y en las privadas? ¿Y en las privadas?